¡Ey! ¡Qué lo que es chavales! Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a enseñar a cómo hacer dos tipos de coches deportivos y una moto. Primero empezaremos con el coche naranja. Comenzamos. Para empezar con el coche naranja lo que vamos a utilizar son escaleras de cuarzo, bloques de cuarzo, losas de cuarzo. Cogemos también losa de arenisca roja de esta y hormigón negro para hacer las ruedas y unos pocos de botones también y lo vamos completando poco a poco. Primero ponemos las ruedas. Es un coche que es de tres. Aquí lleva dos escaleras, así, como este. Y aquí lleva la losa esta para hacer la línea, que es como si fuera un coche deportivo, como si fuera del GTA, más o menos, algo así, por decirlo de alguna manera. Aquí ponemos un botón. Ponemos otro botón. Continuamos con esto por aquí para hacer toda la forma entera, como aquí. Aquí lleva un bloque, una escalera y otra escalera. Y en el otro lado lo mismo. Ponemos escalera, escalera, ahí está, perfecto. Luego seguimos por aquí. Cogemos cristal negro, ¿vale? Yo lo pongo negro porque creo que queda más deportivo, así, más guay. Ponemos aquí cristal negro, como este, exactamente igual. Y aquí detrás cogemos una escalera de la nisca roja también y la ponemos aquí. Ahí está. Ahora, aquí detrás lleva las ruedas y aquí detrás le ponemos escaleras al revés para que dé la sensación así, porque ahí aquí lleva el alerón puesto arriba. Para que quede como forma deportiva ahí, del flow. Aquí ponemos esto, ¿vale? Y aquí acabamos con esto de aquí. Ahí está. Ahora, en esta parte lleva dos losas de cuarzo blanco y en la parte de adelante yo le pongo alfombras porque es como una parte más fina, por así decirlo así. Ahí está. Ahí lo tenéis ya. Ahora, borro todo de aquí. Cogemos lana naranja. Vamos a hacer la parte de arriba. Ahí está. Y ahora nos vamos a vallas y cogemos una valla de acacia de esta. La ponemos aquí. Bueno, al revés. Ahí está. La ponemos aquí. Hacia ahí. Perfecto. Ahora, hacemos shift y le ponemos ahí la alfombra. Tenemos aquí el arelón del coche. A ver. Ah, bueno, bueno. Se me olvidaba una cosa. Es verdad, es verdad. A ver, a ver, a ver. Aquí hay que poner esto para que la alfombra se mantenga volando. Decía yo que se me olvidaba algo. No funcionaba. Ponemos así. Ahí está. Ponemos también dos botones más en las ruedas de atrás. Y además, le vamos a añadir como unos carteles para que aparezca la matrícula del coche. Aquí ponemos esto. Esto. Ahora, buscamos los carteles que están aquí. Cogemos este mismo, o el que vosotros queráis. Y le ponemos aquí. Y la matrícula aquí detrás. Y ya tendríais el primer coche hecho. Me parece que está muy guapo, la verdad. Estuve pensándolo bastante tiempo y al final me quedó un coche que parece súper deportivo ahí. Bastante guapo, la verdad. Bueno, chavales. El segundo coche que vamos a hacer es tipo uno de estos deportivos que lleva el motor fuera. Sabéis que es por atrás más ancho y por delante más estrecho así. Ayer estuve pensando cómo hacerlo y la verdad que creo que ha quedado bastante bien. Ya me lo diréis vosotros en los comentarios. Para empezar vamos a usar hormigón negro, luego vamos a usar piedra lisa, losas de piedra lisa también. Y creo que es coger escaleras también de piedra lisa. Ahí está. ¿Dónde están las escaleras? Aquí. A ver. Aquí. Ahí está, perfecto. También cogemos hormigón rojo y cristal negro. Y los botones como antes igual. Y alfom... Sí, botones también. Aquí, botones... Aquí están los botones. Perfecto. Y cogemos también alfombra negra. Ahí la tenemos, vale. Entonces igual, cogemos así enfrente. Vamos, uno, dos... Y aquí es de tres, vale. Tiene tres. Ponemos uno para atrás. Otro aquí. Y aquí encima va el yunque, vale. Luego lo pondré al final. Que es la decoración. Y aquí lleva esto, vale. Dos losas aquí. Ahí está. Ahora. A partir de este bloque, hacemos así. 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 Y así. Perfecto. Es tres y tres. Vale. Un cuadrado. Aquí subimos uno. Ahora cogemos cristal negro. Igual que el otro. Y lo ponemos aquí. Para que fuera como la cabina del piloto, por así decirlo. Y por arriba del cristal ponemos alfombra negra. Y por aquí también ponemos alfombra. Para que quede así flow. Luego ponemos las ruedas estas atrás. Van una aquí. Otra aquí. Y por detrás ponemos escándulas al revés. Para darle así un toque exclusivo. Ponemos aquí una losa mejor así. Ahí está. Perfecto. Ahora ponemos botón. 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 Y nos falta el toque maestro. Que el toque maestro es el yunque. Cogéis el yunque. Y lo vamos a poner aquí como si fuera el motor. Que esté saliendo del coche. Y luego también podemos poner la matrícula si queréis. Vamos a poner la matrícula. A ver el cartel aquí. Voy a coger el cartel. Y también le podemos poner como si fueran las... Las típicas manillas estas que se abren la puerta. O aquí o aquí. O aquí. O donde vosotros queráis. Yo las pongo aquí delante. Yo creo que queda mejor. Ahí está. Venemos ahí. Y aquí ponemos la matrícula del coche. Aquí ponemos la otra matrícula. Le vamos a poner aquí... Flow. Ahí está. Y ahora... Os voy a enseñar como hacer la moto. ¿Vale? Para la tercera. Bueno, mirad. La moto esta es la más rápida de hacer. La verdad. Estuve pensando mucho tiempo como hacer una moto. Y al final descubrí que lo más fácil es hacerla así. Y es lo más parecido que hay. ¿Vale? Es súper, súper fácil. Es lo más fácil de este vídeo. Cogemos un bloque de cuarzo. Un bloque de hormigón naranja o rojo. De la moto. O del color que queráis la moto vosotros. Cogemos también una losa de cuarzo. Cogemos varas de lente. Están aquí. Perfecto. Y una alfombra negra para hacer como si fuera el sillín. ¿Vale? Y ya. Hacemos así. Vamos rapidísimo. En 10 segundos. Pim, pam. Trucu, trucu. Falta también poner el bloque este que se llama piedra de afilar. Se pone aquí detrás. Aquí. Aquí. Y aquí. Y de alfombra aquí. Le da el toque como si fuera un sillín de una moto. Y si vas aquí subido parece una moto real. Así que este es el tutorial de hoy que os traigo. Espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de vídeos así haciendo coches y camiones y cosas de esas. Me lo ponéis en los comentarios y os traeré más tutoriales iguales. La verdad porque a mí me encanta construir coches y todo lo que tenga que ver con trenes y camiones y de todo. ¿Vale? Bueno. Un saludo y hasta la próxima. Un momento, un momento. Todavía no se ha acabado el vídeo. Os voy a dejar un bonus clip sobre cómo construir un mini coche. Atentos que empezamos. Bueno, chavales. Os voy a dejar un bonus clip, ¿vale? Y vamos a hacer este coche que es como si fuera un mini. Los materiales que vamos a usar son hormigón amarillo, bloque de cuarzo, hormigón negro, escaleras de cuarzo, un embudo o tolva para hacer como el tubo de escape, cristal otra vez negro, alfombra blanca, botón de este de madera para poner los faros y esto para hacer la matrícula fácil. Este es facilísimo, rapidísimo. Venimos aquí. Ponemos uno, dos. Luego uno, dos. Súper pequeño, súper rápido. Venimos aquí. Ponemos esto aquí. Todo amarillo. Este es como si fuera un mini del Flow. Venimos aquí. Ponemos esto así. Este aquí. Y aquí ponemos así dos escaleras. Ahí. Perfecto. Le ponemos alfombra blanca para tapar todo, para que aparezca el techo. Ahí está. Todo alfombra. Y ya prácticamente está hecho. Ahora nos falta poner... Venimos por aquí. Le metemos la tolva aquí atrás como si fuera el tubo de escape. ¿Vale? Ponemos aquí. Uno por aquí, otro por aquí, para que sean como los faros. Ahí está. Perfecto. Aquí también podemos poner... A ver, vamos a coger botón de... Aquí, de piedra. Le vamos a poner lo de las ruedas. Y también podemos poner aquí, si queréis, como para abrir la puerta. Ahí uno. Y aquí otro. También se puede hacer aquí atrás un alerón o algo, pero a eso ya cada uno que lo modifique como quiera. Y sería tal cual así. Lo único que le falta poner es esto, mira. Cogemos escaleras de cuarzo, que las he borrado. Y aquí abajo le ponemos una, otra y otra. Y ahí estaría el coche acabado. Ya hemos acabado todos los coches, así que lo dicho. Si queréis más vídeos como este, apoyarlo, compartirlo. Y yo os traeré muchos más tutoriales de casas, de coches y de lo que vosotros pidáis. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Y... ¡Hasta la próxima!